¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog semanal Y este lunes lo estoy empezando en Bryant Park Acá atrás mío está la biblioteca pública de Nueva York Y para acá la pantalla Porque algunos lunes de verano en Nueva York en Bryant Park Pasan una película Es algo que yo la verdad que quería hacer hace un montón de tiempos Esas cosas que decís ¡Ay! Siempre me gustaría ir a ver una película en Bryant Park en verano Y que después por una cosa u otra Uno no va, las posterga Y dije no, hoy es el día Así que 5 de la tarde en punto estaba acá Ya había gente esperando Cuando a las 5 hora en el parque Todo el mundo corre a su lugar Acá estoy sentada con una mantita Me traje hasta la computadora para trabajar Porque tengo como 3 horas por delante Hasta que empiece la película Pero bueno, aquí estamos Como tuve la experiencia de esperar a que empiece la película Que está por empezar Pasamos la lluvia Se largó a llover Y ahora lo estás haciendo todo por mi Y ahora lo estás haciendo todo por mi Y ahora lo estás haciendo todo por mi Pero el lugar está lindo ¡Oh, Dios mío! ¡Bien! Tu primera película en Bion Park Nada de esperar, nada de ir temprano a los lugares Soy anti, no me gustan los lugares con mucha gente Igual después de un 10 Es muy mágico Nueva York ¡Es verdad! Nos vemos en el próximo día de este vlog ¡Hola! ¿Cómo andan? Segundo día de este vlog es miércoles Estoy de camino al sub D Y yendo para Manhattan Como seguro saben Estamos ya cada vez más cerca de la Semana de la Moda Falta un mes y unos días Para que empiece la Semana de la Moda en Nueva York Hay un indio llorando por ahí atrás Entonces me tenemos que poner, digamos A mandar mails Como siempre, así que estoy con eso Pero bueno, nada más lo llevo conmigo en un nuevo día La actualización Bueno, salí del primer evento que vieron Que es una agencia de acá de VR, de marketing Que cambió de nombre Entonces hicieron como un evento para celebrar ese cambio de nombre E invitarnos a conocer a todas sus marcas Estaban algunos de los fundadores de las marcas Que es la posibilidad de hablar con ellos De cuando hacemos productos Así que de ahí me vine para acá Para el Container Store Aunque en mi orden Que no estaba limpia Así que me llevé una parte de la orden Pero no todo Algún día quizás les podría hacer un tour Por este lugar El Container Store tiene de todo Pavadas que uno no necesita para la casa Pero que necesitas Como cajas Cajitas Más otras cajitas Perchas como pueden ver acá Armarios Y ahora estoy acá toda cargada Porque me llevé una bolsa enorme de productos Del evento que estuve Y estoy en camino a una reunión Me hace calor Yo estoy realmente cargada Bueno estoy de vuelta Y antes de terminar el vlog del día de hoy Quería mostrarles algunas cositas nuevas Que me estuvieron llegando En estos últimos días Que seguro les van a interesar Porque siempre les gustan estos mini holes En los vlogs Así que vamos a contarles Una de las cosas que me llegó Es esta crema de la marca La Niche O La Neige No se bien como se pronuncia Honestamente Que es una crema para usar de noche Es una Moisture Cream O sea una crema hidratante Así que la voy a usar Y la voy a probar Yo de esta marca Ya estoy usando una máscara Para los labios Para usar de noche Que es rosa bien chiquitita Increíble Está buenísima Me super hidratan los labios Está genial La super recomiendo Ya voy a probar entonces Esta crema Y también les voy a contar Que me parece obviamente Otra de las cosas Que me llegó para probar Es esto que es un limpiador facial Este es de la marca Control Corrective La verdad es que yo uso todo el tiempo El limpiador facial Es de las cosas que más gasto Creo que junto con los serums Es de lo que más gasto Porque lo uso a la mañana Lo uso a la noche Lo uso todos los días Así que necesito siempre estar probando nuevos Y son nuevos Este es una marca nueva Que yo la verdad es que no conocía Así que también la voy a probar Y les voy a contar Que me parece obviamente Otra cosa que me llegó Es esta crema Para la zona de alrededor de los ojos Es de la marca Saturay Skin O como si fuera piel de sábado Me parece que tiene un packaging Super lindo Me hace acordar a unas botellitas Como para tomar agua Tiene un dispenser que se aprieta Como pueden ver ahí La verdad que me encantó el packaging Voy a probarlo No probé nada de esta marca Así que estoy entusiasmada Por saber qué tal es la marca Qué tal es el producto Y obviamente contarles a ustedes Qué me parece Otros productos que me llegaron Son estos dos De la marca Clarins Que es una marca que ya saben Que les he mostrado Y recomendado en el pasado Porque en términos generales Me gusta mucho Y me parece que es muy buena Lo que me mandaron son dos productos nuevos Uno es un lip oil Y el otro es un lip tint O sea Un óleo para labios Y algo que te tiñe digamos los labios Yo los lip tints La verdad es que los uso siempre Los uso todo el tiempo Me gustan un montón Tienen como La forma del pincelito En la tapa digamos Y si llegan a ver ahí Es como que te va manchando de rojo Porque te tiñe real los labios Pero me gusta porque le da como Un look natural Siempre se dice que es eso Como si hubieras tomado Una copa de vino tinto Como el vino tinto te tiñe un poco Los labios Bueno, esa es la misma idea Algo que se ve natural Que parece tu color labios Y que es apenito Es como un poco más oscuro Que los labios naturales Y otro producto que me mandaron Para probar es esto Que es un lip oil Que como ven tiene como Una terminación como más Glossy Más parecida a un gloss Para labios Y me hace acordar más A los juicy shakers De Lancome Esos que se sacuden así Bueno, ese estilo Que son como si fueran oleosos Así que estos dos Los voy a probar en mis labios Ahora no porque tengo labial Así que va a ser imposible Pero los voy a probar Y les voy a contar que me parecen Y lo último que tengo Por el día de hoy Es esto que es una marca Que tal vez se escucharon nombrar Porque estuvo como un poco Revolucionando y apareciendo En redes sociales Y que se llama Peace out Y que tiene que ver Un poco con El cuidado de la piel Y en particular En todo lo que es Puntos negros Lo que me mandaron son Las famosas tiritas Que uno se pone en la nariz O en la frente O en la pera Como para sacar los puntos negros Pero con la particularidad De que estas tiritas Además tienen un componente Hidratante Porque como seguro saben Esas tiritas Cuando te las sacas De la nariz Te tironean un poco la piel Y además te pueden Como deshidratar Y termina siendo Como contraproducente Porque tu piel se siente Deshidratada Y termina generando Más odiosidad Y es como que Volviste al punto inicial Entonces estas tiritas En particular Están diseñadas Para evitar eso Y por lo que estuve escuchando Muy pero muy buenas reseñas Dicen que están muy buenas Y que son mejores Que las tiritas En general Como para los puntos negros Que hay en el mercado Así que obviamente Tengo muchas ganas De probar este producto Para poder contarles Que me parece La presentación es bastante parecida Como pueden ver ahí Así que Las voy a probar Y les voy a contar Que me parece Obviamente Ese es todo Como el mini haul Que tenía para mostrarles Hoy por acá Todas estas cosas Me llegan a través De la web de Octoly Abajo van a estar Linkeada en la cajita de descripción De que se trata de esta web Como pueden hacer Para participar Si son creadores de contenidos En YouTube O en Instagram Pueden participar Pueden sumarse Pueden pedir productos Usarlos Reseñarlos Y subir esas reseñas A sus redes Así que si les interesa Pueden probar Abajo tienen el link Se suman con ese link Y además ganan unos puntos De bienvenida Que después lo pueden cambiar Por tarjetas de regalo Gift cards En lugares como Sephora O Amazon Así que Manitos arriba totalmente Y eso es todo Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo día De este vlog Bye A ver ese piloto nuevo Orion Que lindo que te queda ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!